Vente a la parriba y vente Y si la jalla me traerá Vente a la parriba y vente Y si la jalla me traerá En mi locata del monte Y en mi locata del monte En mi rocanta en el monte En mi rocanta 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 en mi ro En promedad de Juan Rosa, en promedad de Juan Rosa, hay en el puerto una llosa, un burro, un perro y un carro. Y en mi voz, ahora no vuelto, todo lleno. Todo lleno. Todo lleno. Y en mi voz, ahora no vuelto, todo lleno. Todo lleno. Y en mi voz, ahora no vuelto, todo lleno. Y en mi voz, ahora no vuelto. Todo lleno. Y en mi voz, ahora no vuelto, todo lleno. Déjame ver Ay, yo, ay, sorongo, sorongo, sorongo Quiero que mi madre me hace mejor Mi madre me hizo una camisita Pero me tapaba ni la barriguita Y tampoco era un río redondo Ay, sorongo, sorongo, sorongo No, 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 no